Estaba rayando el sol esa preciosa mañana Cuando cargaban la droga Rosendo y la Oroquintana Llevaban una misión de pasarla para Tijuana Subieron la rumorosa como a las doce del día Y una camioneta blanca muy de cerca lo seguía Les decía que se rindieran que nada les pasaría Rosendo les contestó con rubi ante metralletas Los hombres nunca se rajan Aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio Agentes y camionetas Llegaron hasta Tijuana Como a las cuatro serían Los tenían boletinados Las fuerzas de policía Pero se habían disfrazado Nadie los reconocía En la cajuela de un carro De un aduanal federal Echaron todo el paquete Para su misión final Ya llegará San Isidro Que lo podría imaginar Así terminó la historia Que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror Por la unión americana Son dos hombres de valor Hijo de Tino Quintana Música Música